¿Por qué demandaron el programa Jóvenes en Paz? El programa Jóvenes en Paz fue demandado por parte de los congresistas Miguel Uribe, David Luna y Carolina Veláez, quienes buscan tumbar varios decretos y medidas que ha tomado el gobierno del presidente Gustavo Pedro. Cabe recordar que el programa consiste en pagar un millón de pesos a jóvenes en riesgo de entrar en la delincuencia. Según indicaron los congresistas, el nombre de este movimiento para lograr este objetivo es Promotores de la Legalidad y además agregaron cuentan con el apoyo de ciudadanos académicos y ex ministros. Gustavo Pedro quiere gobernar a punta de decretos ilegales, por eso nos hemos unido para demandar varios de estos y el primero es el programa de Jóvenes en Paz. Ya está radicada la demanda, que de hecho es una acción popular y fue admitida desde el 7 de febrero. Hemos recogido más de 2.000 firmas que acompañan la acción popular, indicó la representante Carolina Veláez. He de resaltar que esta demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es contra el Ministerio de la Igualdad.